Es que la verdad, yo estoy, bueno, estoy saliendo, estoy con alguien. ¿Qué? No, no, no le gusta que yo salga ya un tema de ese video contigo. Ya, 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 conmigo ya no existe nada. ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper que bien. Como ya saben, yo soy María y él es Pato. 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 Bueno, hoy nos vamos a unir al tren que es de que yo soy tal y obviamente. Sí, pero no vamos a ser el... En pareja, porque pues no somos pareja. Vamos a hacer el de no somos novios porque... Y vamos a explicar los motivos. Nada más que decir, empecemos. No somos novios porque no queremos dañar nuestra amistad. Ay, me robaste, esa era mía. Ya, váyate. Vamos a ver. No somos novios porque Pato tiene un turbio pasado. Yo sé que el pasado no importa, pero pues no sé, a mí sí. No somos novios porque María es la hija de Giovanni y yo soy un pana de hermano. No somos novios porque yo conozco a toda la familia de Pato y siento que si somos algo y no funciona, me van a ver mal. Y no quiero, no quiero eso. Quiero seguirme llevando bien con toda la familia. No somos novios porque somos compañeros de trabajo. No me toca, no me toca. No somos novios porque él aún no supera a su ex. Él aún no supera a su ex. Pero ¿por qué dices? ¿Por qué dices esto? Estamos solo estamos grabando igual. O sea, si es que es verdad te va a doler. No, no, o sea, pero es muy aparte. Yo ya te comenté que eso no lo podías comentar en tema de videos. Lo que esté pasando, bueno, ahora. Entonces no sabes por qué. Creo que está mal. Está feo, por decir. Pero ¿por qué? Si es la verdad. Pero es que no, no, no. Es que... A ver, atención, no superas aún a tu ex. O sea, pero... A ver, dices sí o no. O sea, en el tema de videos es muy aparte que eso de mi relación que haya pasado o esté pasando. ¿Cómo que está pasando? O sea, si es un ex, se pasó ya o está pasando algo. Pero, bueno, es que... No sé, bueno, no quise decirte, no quise topar ese tema. Es un tema muy aparte y no quería comentarte. Bueno, este tipo de videos ya no sé si... No sé si estará bien en hacerlo. ¿Cómo? Bájale cámara. Oye, pero ¿por qué dices eso? Tanto bien te loco es para tú ya. Pero es que, o sea, mira, estamos jugando con fuego y se está saliendo de control esto. Y la verdad, no te quise comentar, pero... Pero yo, a ver, o sea, tú no estás con nadie, yo tampoco estoy con nadie. ¿Qué puede pasar? Pero es que... Pero dime, ¿qué puede pasar? Nada, pues. O sea, tú dijiste que hay que intentar algo lindo. O sea, sí, yo te he dicho eso. Pero es que mira, a pesar de tanto tiempo que estamos... Estaba pasando desde el principio, desde que... Bueno, lo que pasó con Geoffrey y todo, estaba fluyendo algo chévere. Pero después ya como que... No sé si estabas haciendo algo conmigo o jugando conmigo porque pasaron muchas cosas y yo estaba conf... En sí estoy confundido. En sí estoy confundido. Y bueno, no te quise comentar y... Este... Ya no quiero hacer este tipo de videos. Hacer este tipo de videos. De que... No, es cierto, de verdad, de verdad, ya... Ya, mentiroso. De verdad. Es que estamos haciendo algo que... Algo que no me parece y la verdad, este... No te quise decir así, pero bueno, ahorita es un buen momento. Pero entonces sí sé directo y dime, tú sabes que no te quise decir... ¿Pero qué, qué, qué nomás querías decir, pues? ¿Sé directo o ser un hombre directo? Es que la verdad, este... Yo estoy... Bueno, estoy saliendo... Estoy con alguien, más claro. ¿Qué? ¿Es en serio, pato? Sí, bueno, es que estoy con... No sé, se afluyó. Se dieron las cosas. De la noche a la mañana. Sí fue muy pronto, pero... Se se olvidan las cosas. Estoy con alguien y la verdad ya... No le gusta que yo salga ya mañana en tema de este video contigo. Claro, porque estamos haciendo algo... No, yo creo que tú mientes, pero es que tú... Es que tú me hubieras dicho ya más pronto. Es que por eso mismo, temía a decirle a cómo tú ibas a reaccionar, pero ahorita fue un buen momento hasta que después se haga más... O sea, que si yo no mencionaba lo de la ex, tú no me decías nada. Es que sí, ya justamente pensé ya en decirle, ya analicé bien las cosas y tampoco quiero hacerte daño ni lastimarte. Que no sé cómo decirte... Pero dime, pato, ya dime, ese directo, pato. No estás ahí que te doy las vueltas con una y otra cosa. Bueno, estoy bien... Voy a ser sincero contigo como siempre y... Bueno, no como siempre porque... No, tú no te vas a decir sincero conmigo. Es que la verdad, este... Como te comento, estoy con alguien y a ella de verdad no le gusta que ya salga contigo, que salga en temas de los videos con que estemos haciendo una relación porque la verdad ella es una persona muy impulsiva y está mal interpretando las cosas. Y de verdad yo no quiero tener problemas con ella porque sí es un poquito celosa, es bien tóxica. Y bueno, es que... De verdad es que yo tengo miedo que ella reaccionara mal conmigo. Ella reaccionara mal conmigo. Pero cuando pasó eso, pato, ¿fue recién o ya tenías tiempo? Es que no te quise decir... Pero es que mira, estuvimos, o sea, no sé, para mí fue intentando algo lindo entre los dos y tú me sales ahorita con esto, no sé. Es que por eso mismo te quiero decir ahorita. Si ella no quiere que grabe ya, si como te digo, no quiere que grabe contigo y esto va a ser el último video. Pero ¿por qué no me dijiste más pronto, pato? Pero, pero, pero a ver, ¿quién manda a quién? ¿Por qué ella tiene que tomar decisiones por ti? Mira, mira, lo que tú estás haciendo estaba muy lindo. O sea, la gente le gusta vernos juntos. Y no sé, yo pensé que podía pasar algo, no sé. Es que de verdad, para ser sincero... ¿Por qué le tienes tanto miedo? ¿Miedo de qué? ¿Qué es ella? ¿Qué te hace? Es que si te dije a... Bueno, no le quiero hacer cada día mal porque... De verdad es una persona muy tóxica y una vez... ¿Y a ti te gusta así? ¿Pero qué? ¿Tienes tanto miedo a qué le vas a tener? Ah, no, no creo, pato. Es que sí, de verdad. Es que ella es muy, muy, muy brava. Y este... De verdad yo le tengo miedo y... ¿Miedo de qué? ¿De qué le vas a tener miedo? Es que, bueno, no sé. Tal vez no le quiero hacer quedar mal. Este, no sé qué. Yo le vi algo... Algo lindo en ella. Este, creo que el amor que yo le tengo, este... No me deja ver la realidad, pero... Es que yo la quiero, de verdad, y... Es que un día así llegó a, o sea... Yo no quiero que me cuentes lo que pasó con ella. Es que una vez sí me alzó la mano y... Porque yo estaba viendo a una chica y... Bueno, no fue nada malo, pero... ¿Todo por eso? Es que sí, de verdad, es que... Ah, estás mal así, pato. O sea, ¿de dónde fuiste a caer tú también, pato? Es que no sé, como dice, el amor es ciego, y no sé, yo la quiero y... Y ella sí me puede asentar sus buenos maderas, y yo sí. ¿Entonces que ya no vas a grabar nada? Es que ya me dijo, ya me amenazó, me dijo que ya no quiere que salga más en ideas, porque... Estoy seguro que me va a ir mal a mí en sí. Ay, pero tan feo que sí, no, no. O sea, ya, 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 conmigo ya no existe nada. ¿Qué haces? Bichito, confirma. Hola, María. No, este, María, justamente. ¿Qué sos? Es ella. Es ella. ¿De verdad? ¿Qué haces, pato? Yo te dije que no estés grabando con ella. ¿Por qué estás grabando? Calla, calla. No, no estoy haciendo nada, de verdad, no estoy haciendo nada. Entonces, te están haciendo, están pegados. ¿Qué estás haciendo? Es que estaba grabando un último video. ¿Qué vas a ver, es que no veo? Es que estaba grabando, ya le dije que... Pato, ya te dije. Una y otra vez, que yo no creo que grabes videos con ella. ¿Pero qué te pasa, bicho? María, estamos hablando con él, no contigo. ¿Por qué te metes? No, pero es que... Tampoco vas a venir a gritar aquí en la oficina. Pero eres mi novio, ¿o no lo sabías tú? Rola, ¿tú le dijiste algo o no? O sea, ella es la que te... Te dejas con tu nariz. ¿Por qué no entiendes? Pero es que estás todos grabando un videíto. ¿Pero qué, bichita? Ay, chico, me tiene el p***, pato. Te lo he dicho una vez. Oye, ya, bichita, ¿qué es pues eso? Tú no te metes. ¿Por qué le pegas? Ya, tranquila, tranquila. O sea, ya, ya. Pero cállate, aquí estás en la oficina, vamos a hacer un chico. ¡Me vale donde esté! Tú no te metas. No, 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 no. Oye, pato, ¿qué? Vámonos, pato. Y tú dejas de estar y dices, grabemos, grabemos. Él es mi novio. Ya sigue, pato, sigue. O sea, algo mejor te he aceptado, pero la bichota. Ay, pato, sale. Ay, pero ¿por qué? Ay, Marilita, tú, ¿por qué no te ubicas? Y dejas de meterte en nuestra relación con pato. Eres una baja novia, si en los videos dices que sí, que él es tu novio, cuando él es mío. Ubicas, ubicas, en serio. Sigue, pato, vos, rápido. ¿Qué es? ¿Qué es? Este calito que dijo la bichota. O sea, bovio de la bichota. O sea, mandar de ella. ¿Y quién le deja mandar? ¡Pero no es una broma! ¡Pero no es una broma! Solo es una broma, Marilita, solo es una broma. Ella es la que me da sus buenos trancasos. O sea, yo digo, tú eres tan mal. No, no te puedo dar sentadas, pato. Ya, Kiki, Kiki, Kiki. Es la broma, es la broma. Ay, pato, qué susto. No me dejaste aquí. Ay, me dejaste aquí con él. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste? O sea, ya, está bien que tengas novia, pero... Que te dejes pegar, que te dejes mandar y todo eso. Y de la bichota. Oye, ¿qué le doy? O sea, yo sí creo que sea capaz de la bichita, pero no, pues, así tan feo. O sea, yo cuando ya, de verdad, ya no sé con... ...ya saliendo, y ahí sí yo estuviera con él. Pero dejarme pegar, no. Claro, pues, ¿qué te vas a dejar pegar? ¿Sabes qué? Es que mi impresión más va a ver. ¿Qué? ¿Por qué se deja pegar de ella? Pues, te dejo, te dejo. Mira, mira, le coges así y no te hace nada ya. Mira, mira, a ver. Oye, si la mano... A ver, pégame. ¿Y duele? Es lo mismo, es una de las que me voy a cobrar. No, yo no sé qué pensar. Voy a fallar. Por lo menos, me lo he llevado a pato. Ya, bichota, ya, ya, bichota, ya, ya. Luego, luego, luego se deben publicar indirectos. Ya, 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 aquí le quita. Algo se hace mal, no, paz, paz. ¿Puedo dar a la mano? A media mano tengo que dar de ti. Más duro era lo que le das fuerza de bromear. No, no te di nada, porque el manejo sí es más pesada. Así que es horrible. A ver, para probar. Ok. Ok.